En el 2015, ya cambiando de tema, el 21.7% de la población del país se encontró en situación de pobreza monetaria al tener un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo. Con ello, la pobreza comparada con la del año 2014 disminuyó en 1%, es decir, 221.000 personas dejaron esta condición. Asimismo, el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, informó que en los últimos 5 años la pobreza disminuyó en 9%. Estamos hablando de que 2.285.000 personas dejaron de ser pobres. En el área rural, la pobreza disminuyó en 0,8% al pasar de 46,5% en el año 2014 a 45,2% en el 2015. En tanto, en el área urbana pasó de 15,13% a 14,5% con una disminución de 0,8 punto porcentual.